Hola que tal amigos, mi nombre es Ramón Casillas, soy el primer invitado, el punto es cultura vial y recuerden que el punto es silao. Nos salimos a Dan Roll y nos encontramos aquí con el tráfico, lo que es en Calzada Hidalgo, no tenemos de cultura vial, es que no respetamos los señalamientos. Entonces aquí viene valiendo lo de la ley del más fuerte, yo avanzo y si tú no avanzas me vale mucho. Me vale, con que yo avance lo demás me importa poco. Y nos sorprende realmente porque a estas horas y siendo sábado, pues en esta zona es muy difícil que se haga tráfico y lo que pasa por el cierre de algunas calles, pues sí se implementa mucho. ¿Tú que estás manejando ahorita, alguna solución que tengas así para aminorar este problema aquí en la ciudad? Tomar otras alternativas, lo que es caminar, usar bicicleta. También aquí en Silado del problema son las motos, porque van entre los carros, este, clebreando ahí, metiéndose. Oye, ¿y qué opinas acerca del sobrecupo en las motocicletas? Pues mira, eso, eso está mal, porque pueden ocasionar accidentes y ponen en riesgo la vida como lo son ellos, como también la de nosotros. Oye, oye, cada quien lleva su carril, viene, se mete como si nada, o sea, creo que sí me falta mucho. Mucho, y me incluyo, eh, o sea, no digo que todos, me incluyo también. ¿Usted no respeta el...? Sí, no te digo que no, a veces sí, creo que todos lo hacemos, pero en general aquí, comparado con otras ciudades, creo que sí nos falta un poquito de cultura vial. Muy mala, Pri. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? En que no respetan a veces a la gente, a veces que viene la gente con su familia y a veces que se le meten los drogados, a veces los borrachos, y que... ¡Ey, ey, ey, qué te metes! ¡Ey, cuánto p***! ¿Sí ves? Y es que eso no va. O sea, aquí ya no hay cultura vial. No, ya no. Antes sí, antes sí, todos respetaban, antes las bicicleticas, que pasaban, ¿no? A Dios y a Dios, y la gente irrespetaba, pero ahorita ya, el movimiento ya, ya se acabó. ¿Usted respeta muy bien el reglamento de tránsito? A lo mejor, a lo mejor no lo respeto muy bien, pero a su necesidad a lo mejor sí. A lo mejor sí. Sí, ¿pa' qué digo que no? Pobre. ¿Pobre? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Pues en la mayoría de las personas, este, la falta de cortesía. Hay lugares donde, digamos, ahorita que no están funcionando los semáforos, lo más conveniente es el paso del vehículo uno a uno. Y no, no respetan eso. Muy mala. Muy mala. ¿En qué aspecto? Porque nadie, contándome yo, nadie respetamos señalamientos, nadie respetamos pasapeatones, y altos, en total, nadie respetamos nada de la cultura. No, no. No, nadie lo respeta porque los semáforos todos se los brincan. También los de allá todos se brincan. Los bicicleteros todos se atraviesan, los de motos todos se meten por donde ellos quieren. Entonces, no, no te respeto. Es un poquito regular, porque sí, no hace falta. Mira, yo creo que ahorita es regular, pero ya con tendencia buena, puesto que todavía nos falta mucha cultura en cuestión a dar el paso a los peatones, en respetar los señalamientos, por ejemplo, de lugares donde no se debe estacionar, y bueno, te podría mencionarte varios, pero ellos son uno de los principales puntos de la cultura. Pues muy mala, porque no hay tránsitos para dar las señales. O sea, dura una hora para llegar, por ejemplo, de aquí, de la central a la colonia López, dura casi una hora. Es todo el día. Sí, 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 lo utilizo mucho. Una muy mala costumbre, ¿verdad? Ah, pero sí, a veces hasta me sigo en uno de los tránsitos, porque por sí yo radico en Guanajuato. O sea, igual si te ven, si te paran y te dicen. No, aquí sí, aquí no me ha tocado, pero sí también lo hago. Ah, ok. Esperemos que alguien déjame ser un sentido de acostumbre, pero hay que predicar con el ejemplo. No, no, es un celular cargo. Regularmente no. ¿Regularmente no? Lo que puede es que nos genera distracciones. Sí, en veces sí, por veces no. Por lo regular no. Uh-huh.